En su comparecencia ante comisiones permanentes del Congreso local, la Secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Doreny Cayetano, expuso que a partir del 2021, los trabajadores de la entidad cuentan con una delegación cercana a sus domicilios, situación que ha permitido resolver los rezagos de resoluciones laborales, pues la dependencia recuperó 457 millones de pesos a su favor. Luego de que se desabogaron 18 mil solicitudes, hubo 10 mil asesorías, se realizaron 22 mil audiencias y hubo 12 mil convenios. Implementar la reforma fue una parte del desafío, pero el reto más grande es consolidarla. Para esta tarea no hay herramienta más eficaz que la capacitación, por ende pusimos especial atención en esta actividad. Muestra de ello fue la colaboración con el Instituto Veracruzano del Desarrollo Municipal para celebrar el conversatorio 2022 en la temática La conciliación, eje fundamental del nuevo modelo de justicia laboral. 11 son las delegaciones que permiten la resolución inmediata en convenios que favorecen a los trabajadores. Con esta estrategia quedaron resueltos 160 conflictos colectivos de 223 emplazamientos a huelga, añadió la funcionaria. Indicó que los dirigentes sindicales recibieron orientación a fin de que actualicen estatutos y contratos mientras la Junta Local de Conciliación y Arbitraje atendió a 166 mil 102 interesados para dar certeza a las partes. Hay que mencionar que Veracruz es uno de los pocos estados que aún continúa aportando recurso propio para este subprograma. Prueba de que esta administración tiene como prioridad el fomento al trabajo digno. Con la finalidad de preparar a las personas que desean vincularse a una oportunidad laboral, impartimos 188 talleres para buscadores de empleo en beneficio de 2.800 personas y en este año las actividades de la Secretaría tuvieron como prioridad la reactivación económica. En capacitación para el trabajo, la dependencia atendió 34 mil usuarios inscritos en 1.832 programas, de estos egresaron 27 mil personas de 135 municipios. Asimismo, se firmaron 94 acuerdos con ayuntamientos, asociaciones y escuelas, generando 637 cursos para 12 mil personas, cuya inversión en total fue de 8 millones de pesos en equipo y mantenimiento de los talleres. Finalmente, en ferias del empleo en 21 municipios de todas las regiones, hubo 7 mil 474 vacantes. Piedad Pérez Morales, RTB Más Noticias.